Los 50 mil kilómetros le presentó el mismo problema, en este caso fue a los 30 mil. Acá tenemos la bomba principal que como les comenté es eléctrica. En caso de llegar a dañarse esta bomba, está alrededor de 2 mil dólares en la casa comercial. Según los fallos reportados eléctricos que representa este Keystonec, tenemos por ejemplo fallos en los sensores que es lo más común. Tiene también fallos del sistema de entretenimiento que inclusive ha habido videos en TikTok que hemos visto que hay gente que no le prende la pantalla, se le apaga. Y que de hecho este tipo de fallos no son de ahora, nos lo hemos visto ya de 2, 3 años hacia atrás, ¿no es cierto? También encontramos por ejemplo fallos del tablero de instrumentos, ¿no es cierto? A veces también se apagan o presentan. Y hay que decir también, este tipo de fallos del tablero de instrumentos lo presentamos en Kia, por ejemplo, que lo tiene también el nuevo Sorento. Son problemas que está teniendo la marca en problemas olímpicos, además de los problemas que tiene en ROP. Porque ahorita sí, amigo, si tú le pones a un Kia en un parque, en la calle, es como un diamante para que se lo puedan robar así si te detrás. ¿No es cierto? Aparte de ese problema. Y obviamente el problema siempre que tiene con el auto hold y el start stop, que nosotros siempre hemos dicho, tiende a fallar en los chinos, te da miedo. Y también falla. Y también fallan los coreanos. Los coreanos también. Y yo también puedo decirte, pero, el asistente dependiente suele fallar. Sí, suele fallar. Tenemos ese problema con Kia. Bueno, BOMPA, ¿qué te parece si para empezar en el contexto de los fallos mecánicos, vemos este video? ¿Te parece? Vamos a ver el video. Vamos al video. La bomba en el tónico de Kia. De Kia. ¿Qué? ¿Qué es tónico? Tónico. Nuevo. De los 50 mil kilómetros, le presentó el mismo problema. En este caso, fue a los 30 mil. Acá tenemos la bomba principal, que como les comenté, es eléctrica. En caso de llegar a dañarse esta bomba, está alrededor de 2 mil dólares en la casa comercial. Amigo, ahí podemos ver, por ejemplo, dos videos. Y agradecemos muchísimo también, porque hay mucha gente que genera contenido mecánico de calidad, ¿no? Como está esta sustancia. Dos creadores de contenido que hacen en TikTok. Y bueno, podemos ver ahí que el problema, sobre todo más común, es el tema de la bomba de Embrag. La bomba eléctrica en Embrag, que tiende a fallar muchísimo. Y de hecho, en los comentarios era gracioso, porque veíamos un poco investigando este tema, que ponían que era algo como suelecencia programada. Porque este tipo de problema se presenta en el 99% de los autos de los Kia Stonic, de entre 30 mil a 50 mil kilómetros más o menos que 30 mil a 50 mil kilómetros. Es muy poca kilómetro. Voy a volar, es nuevito. Así que si lo compras, lo primero que te va a fallar es la bomba eléctrica en Embrag. Compa, empecemos con el tema de los problemas. Este vehículo tiene el problema de la bomba de agua. Embrag es muy común también. Bomba de agua, muy común. Mira, imagínate, y tú fuiste testigo. ¿Después de qué tiempo le cambié la bomba de agua a mi vehículo? Claro, parecido 140 mil kilómetros. A los dos años. Sí, más, más. Muy aromás. Claro, mucho más. Y hay que decir que este problema de la bomba de agua, inclusive, se crece hasta en los mismos españoles. O sea, es algo. Y también hay que decir que es difícil de encontrar. Empecemos con va. Ya te mencionamos el tema de la bomba de agua, el embrague defectuoso, problemas en el turbo, duración de batería ineficiente. Cuidado de bomba eléctrica de embrague, lo que acabamos de ver. Pero, ¿cuál es el tope aquí? Es que esta bomba es muy costosa y también escasa. Por eso es que en algunos mercados han decidido mejor, en países como Chile o Perú, decir, va, mejor ese carro. No, no, mejor han revierto. Claro, vaya, lo salga mejor porque es lleno de problemas. Así que, realmente, hay que hablar, amigo, por ejemplo, ya sabiendo estos fallos, que hay que decir a la gente que se van a presentar dos fallos muy comunes. El uno va a ser de la bomba de agua, que hasta se quejan la mayoría. Y la otra va a ser el tema de, como decimos, la bomba eléctrica de la embrague. ¿Cómo ustedes pueden presentar si tienen este carro? Este carro lo venden muy bien. O sea, tú vas por la calle y ves dos, tres carros de estos. La gente, por ejemplo, en el caso de la bomba eléctrica de la embrague, va a tener, por ejemplo, ruidos extraños. Van a sentir que la marcha no entra bien. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes meten una marcha, el carro tiende como a raspar mientras aceleras. Sientes como que está raspando. En serio, como tú decías en un video, que sientes como que la máquina te habla y está tratando de comunicarte desde el inframundo. Este, y obviamente al final, pues ya el embrague se te va a fondo y ya nada que hacer. Cosa también que hay que decir, que es muy peligroso para la seguridad de las personas. Porque registrar la velocidad y se te ve el embrague a fondo. Dios, pues, Diosito, ayúdame porque... Prostéjenme, señor. En tu espíritu, literal, ¿no? Y eso, ahí, amigo, aires de pasar te voy a dar el dato. Porque, por ejemplo, ¿por qué nacer nadie de copia hasta ahora no han dicho de este problema? A pesar de que puedes representar... Porque está a dos mil dolaritos. Y esas armas, por lo tanto, se queda soledaditos, no pases nada. Entonces, miren, este motor en 1.6 CRDI, diésel, está teniendo el triple de problemas. ¿Por qué razón? Porque, primero, aparte de que es diésel, turbodiesel, estamos hablando que viene de inversiones automáticas con doble embrague. Y ese tipo de CRDI de Kia y de Hyundai tienen muchos problemas, como podemos ver en la urbana de inyección. Correcto. Bueno, es algo que también hemos visto, que tiene a costar entre mil quinientos, dos mil dólares. Claro, ahora, si estamos hablando, por ejemplo, porque este vehículo también se vende en España, pues puede ser un poquito más accesible, ¿no? Entre comillas. O si no, desechable, por último. Porque, vaya, a ver, en los españoles es muy fácil decir, ¿sabes quién? No me gustó este vehículo, va él. Y van desguas. Y aquí va a haber gente que nos va a decir, ¡No, yo tengo Mickey Stone, Mickey Stone, me funciona lindo y no me ha pasado nada, veis esa de carne y no me pasa nada. Sí, ok, puede ser que sí. Y hay gente también que va a decir, ¡Ay, me he presentado tal y la marca me respondió! Tengo este problemita y lo he podido subsanar y tengo este otro problemita. Sí, pero el tema es que si tú te compras un auto nuevo, mínimo esperas que no lleguen los problemas pasados a los cien mil. ¡Correcto! ¡Mínimo! Y si es que obviamente encuentras los problemas, por lo menos esperas que tengas el repuesto rápido que puedas encontrar. Y en caso de que tú ya digas, ¡Bueno, me voy a comprar este carro y yo tengo dinero suficiente para mantenerlo! Porque tú este carro no lo puedes usar, no lo vas a poder usar. Pero vas a tener que cambiarle la bomba eléctrica al entrar, en la bomba de agua, claro, invierte e invierte. Pero también ahí es el tema. También los repuestos no son fáciles de encontrar. Y hay mensajes que hemos visto que nos dicen, en Kia están dando 90 días para entregar un repuesto, lo cual también es complicado y delicado. Y hay que decir una cosa también, amigo. Por ejemplo, vamos a pasarles una imagen acá a continuación. ¿Por qué nosotros hacemos este tipo de videos? Porque, a continuación, en la página de Opina Autos, donde también se protege mucho al consumidor y presentan algunas fallas y problemas más comunes, hay una persona de Ecuador que hace dos años, porque no va a decir que no hemos puesto a nosotros, ahí está, hace dos años, una persona presentó este problema con el Kia Stonic y adivina, ¿qué le dijeron? Le dijeron que, no, es que usted le ha puesto extra, es que usted tenía que ponerle súper. Perdió la garantía, porque aparte el señor parece que ha hecho los mantenimientos por fuera para evitarse gastar mucho, porque también sabemos que los mantenimientos de la incondicional son carísimos y peor de este tipo de autos. Entonces, a la final, al señor que le tocó, le dijeron, ¿sabe qué? No se preocupen, nosotros le vamos a ayudar, tenemos la solución. Dejes tu carro como parte de Bravo y llévese un Kia totalmente nuevo. Y sigas endeudando más con nosotros. Claro, si vas a endeudar más con nosotros, y billetito que viene, billetito que sigues bajando del... Entonces, ese es el problema, pero nosotros tratamos de hacer este tipo de videos para que tengan, en mi opinión, y ya llegando, amigo, a conclusiones, yo, por ejemplo, y hacemos de este video justamente para hacer esto, no? Y decir, yo lo recomendaría comprar este auto por nada. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle, en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también, si te gusta el tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita, y además, también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes, y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias.